Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Hoy tenemos un clima más que agradable y cabe destacar que no hay ni una sola nube. Igual que ustedes así, en sus casas, acá en el estadio hay una expectativa enorme por ver a estos dos grandes equipos en el campo de juego. Así que esperemos que hoy sea una gran fiesta del fútbol. Ojalá los protagonistas estén a la altura de semejante marco extraordinario. ¡Es realmente impresionante este estadio! ¡Te roba el aliento! 5, 4, 3, 2, 1, con ustedes el himno nacional de Japón. Bueno, eso fue realmente impresionante. Seguro que el próximo también lo será. ¡Gracias! 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 ¡Arrancó el encuentro! Corga del Sur contra Japón. ¡Buena chance para la contra! ¡Pasó muy bien! Corga del Sur termina cerrándose de manera increíble. Se ganó los aplausos con esa acción. No le puede quitar el balón ni le comete falta. ¡Endo! ¡Cubo! ¡Recibe en zona peligrosa! ¡Abre el juego por la izquierda! Sorprendió a los defensores. No lo vieron venir. Atento para despejar en la zona caliente. Y vuelve a recuperar el balón. ¡Mi toma! Lo toca clarito. ¡Estilo libre! ¡Arrancó el balón! Kim Tae Wan Kim Yong Won Wong Chang Kong Pelotazo largo y al hueco La juega con el arquero Endo Tomiyasu Ito Sigue adelante con una genialidad Abre muy bien la defensa con este pase Se reanuda el juego Desde el lateral Otra oportunidad Le dio muy fuerte a ese balón Sigue atacando por el costado izquierdo Del rival Parece que encontró la forma de lastimar por ahí Ito Se mueve muy bien En ese sector Y puede llegar a hacer mucho daño La defensa va a tener que reforzar la marca En esa zona Si quieren evitar sobresaltos La abre al sector izquierdo Buen pase Ahora la tiene Keunilson Ito Marca muy firme Y le roba el balón Cubo Cubo Dispara el arco Pegó el palo Como se salvaron Como se salvaron por favor Allí va el centro Indiagon Ahí Quinta E1 La juega hacia adelante Abre el juego por la izquierda Interrumpe el ataque Interceptando el balón Estaba muy concentrado Morita Nakayama Mi toma La tuvieron mucho tiempo en esa zona Pero no pudieron llegar al área Una lástima Li ya es un Wong Chang Kong Wong Hee Chang La juega profunda Atención Pelota Le da de cabeza Ito Cubo Falta Tiro libre Nada que discutir Tomiyasu Keunilson Recupera la pelota Se lanza con todo en la contra Wong Chang Kong No consigue eludir al marcador Y pierde la pelota Todavía no entiendo Cómo se equivocaron así Un contragolpe Elaborado A la perfección Y concluido De la peor Manera Ito Cubo Gran pase Sorprendiendo a todos Corea del sur Se salva por poquito Fue crucial la intervención de este jugador Llegó a cubrir con lo último Una tibieza imperdonable Cuando estás lanzado de contragolpe Tenés que resolver con decisión Hizo todo lo contrario Lee Kang In Lee Jae Sung Wong Chang Kong Qué bien lo vio Atención Mete el cuerpo Traba y gana Se queda con la pelota Estuvo firme Sólida la defensa Pero ojo Que este es bravo Le gusta encarar Heung Ming Son Había generado un lindo espacio por la derecha Pero le pareció Que la mejor opción Era gambetearse Solo A toda la defensa Y se la terminaron robando La filtra la carrera Wong Chang Kong Tiene mucho espacio Puede ser peligroso Atención Va el centro Y la pelota Se va al córner Hay tiro de esquina Con todo bajo Acaba de salvar su equipo Cubo No tiene suerte Con ese pase en profundidad Vio que su compañero Se metía entre los defensores E intentó habilitarlo Justito le cortaron el pase Balón de nuevo Ya adentro Uy Como se complicó Hasta ahora Supieron aprovechar Muy bien Su costado derecho Insisten en atacar Por ese camino Quizás estudiaron al rival Y saben Que por ahí Pueden encontrar Alguna falencia Es un llamado de atención Para la defensa Supongo que el técnico Ya habrá tomado nota No Muy flojo el pase Tiene lo libre Dice el árbitro Y ahí está La primera tarjeta Amarilla del partido Haumizan Los dos equipos Parecen dispuestos A ir En busca del triunfo Me parece que va a ser Un lindo encuentro Lee ya es un Busca atacar Por el lateral La aguantará ¡Sol! ¡Uy, uy, 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 uy! Por poquito Meten la pelota Itakura La abre Por el sector derecho Pura habilidad ¡Morita! Fue bueno el intento De meterse al área Pero se la cortaron Juntito Tiene la pelota Por el sector izquierdo A ver qué intenta Sigue atacando Con profundidad ¡Gran jugada! No Hasta ahí llegó nomás ¡Juan Hichan! ¡Juan Hichan! Parecía buena la jugada Se anticipa Y la aleja del área La revienta Largo pilotazo A dividir ¡Cubo! Saca el remate ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Japón! Toma a ver si llegás Le dijo al arquero Impresionante Donde la puso Creo que acá No se le puede adjudicar Ninguna responsabilidad al arquero La colocación de ese remate Fue perfecta ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol gol! ¿Quéую más fuerte del norte marcador en este partido tan importante. No es nada fácil abrir el marcador frente a un público tan hostil. Ahora tienen que estar preparados para todo lo que se les viene. Juan Gichan recibe con peligro. Falta, falta, falta. Infracción, tiro libre. Tremendo golotazo del arquero. La reta es un arquero increíble. El delantero le pegó muy, pero muy bien. Aquí el mérito es todo del arquero. Es un pase que rompe la defensa. ¡Sol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Enorma definición! ¡Viva el fútbol! ¡Esto es golpe a golpe! ¡No les dieron ni tiempo de disfrutar la ventaja! No me sorprende. Nunca se desanimaron después de quedar abajo del marcador. Fueron a buscar el empate sin desesperarse, sin desordenarse. Y acá está el resultado. Esos disparos son una pesadilla para los arqueros. Estaban muy tapados y no pudo reaccionar a tiempo para evitar el golpe. No hay que quitarle mérito al equipo que empató, pero el rival le dio una mano enorme. En cuanto hicieron el gol, sacaron el pie del acelerador. ¡Kim Yong-won! La saca fuerte hacia arriba. Toca y toca al equipo. ¡Qué bárbaro! Le ponen el cuerpo para moverlo. ¡Excelente control de la pelota! ¡Kim Tae-won! Siempre importante, colaborando en ataque. ¡Cuidado que puede terminar el gol! ¡Enorme cabezazo! ¡Allí estaba, mano a mano, frente al arquero! Fue un contraataque perfecto. Casi consiguen el golpe. ¡Pierde el cuerpo a cuerpo! ¡Bien defendido! ¡Tomi Yasu! ¡Mitoma! ¡Partido muy disputado! ¡Muy parejo por el momento! ¡Mitoma! ¡Buen envío para él! ¡La cruza sobre el área! ¡Va con todo hacia adelante! ¡Mitoma! ¡Perfecto el marcador! Lo tuvo de espaldas al arco y forzó la pérdida. ¡Morita! ¡Ahí va! ¡Oportunidad! ¡Excelente pase y el disparo fue bueno! Se lamenta y razones no le faltan. La jugada era sencilla, pero letal. Desmarque, pase a la carrera y definición. Solo falló lo último. ¡Mitoma! 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 Morita. ¡Mitoma! Tomiyasu. ¡Cubo! ¡Pasa el hueco! ¡Gran pase al vacío! ¡A ver si llega alguien! ¡Upa! ¡Aguanten! ¡Corazones aguanten! ¡Tremendo! ¡Qisten el área! ¡Cubo! ¡Lo vio bien! ¡Busca el pase! ¡Se va la pelota! ¡Y esto será saque de arco! ¡Pasa el pase! ¡Pasa el pase! ¡Pasa el pase! ¡Pasa el pase! ¡Pasa la pelota! ¡Cubo! ¡Mitoma! Nakayama! ¡Morita! ¡Li Yae-Zung! Se adelanta y frena el avance rival. hay tiro libre amigo del fútbol no lo dejó avanzar que bien la hizo saca la pelota bien lejos del área la tira lejos de su campo Kubo linda pelota que bien lo vio Kubo buscó profundo al delantero pero le cortaron el pase le faltó un poco de precisión al pase pero la idea era buena ah tremendo lo que hizo envío profundo a la carrera la juega al área buen corte excelente esto es saque de banda revienta el peligro saca violentamente que bien lo que inventó cuidado esta puede ser que buena atajada del uno Wong Chang Hong aplaude al arquero reconociéndole la atajada y no es para menos fue una respuesta soberbia Lee Kang In la saca corta Corea del Sur tiene una chance más con este nuevo tiro de esquina quiere sorprender con el córner corto se dieron vuelta las cosas y ahora ahora todos a correr para atrás mi toma está bien la agarró genial ahí está estuvieron a nada de meter el gol esto gran pase a través de la defensa atención se le va y cabecea gol 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 de Japón y ahora de nuevo pasa a ganar el partido es cierto que el último pase no fue correcto pero todo el mérito es del jugador que intercepta esa pelota y mete el contraataque a esa velocidad y con ese gol pasan a ganar el partido Corea del Sur necesita recuperarse del traspié del comienzo tener más la pelota y buscar asociarse con inteligencia sería un buen comienzo no se la pueden sacar no se la pueden sacar muy buen control la abre al sector izquierdo buen pase corta en el centro y el balón sale por el fondo esto es tiro de esquina va rechazando con ese pelotazo Wong Chang Hong centro área no, así no un centro la nada misma y le pega el arco gol 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 corazón qué partido por favor no nos damos respiro antes de analizar la jugada hay que destacar la mentalidad que tiene este equipo el afán con el que salieron a buscar la paridad después del golpe recibido vamos a ver si mantiene en esta intensidad qué regalo inolvidable estamos en Navidad de no creer Wong Hee Chang con mucho mérito en presionar y aprovechar la oportunidad pero la defensa no estuvo demasiado lúcido qué partido tan cambiante las cosas están igualadas otra vez todavía estaban festejando el gol y ya les empataron no se pueden desconcentrar de esta forma muchachos gran corrida por el lateral izquierdo veremos si lo aprovechan brillante control viva el fútbol se adelanta tira un buscapié larga y se animó a encararlo nomás decir que estaba justo bien plantado bien ubicado el defensor para cortar el ataque revienta el balón saca el pelotazo no así no no llega al destino cubo traba lucha y gana el balón es falta amigos tiro libre qué buena pelota le pusieron terminó el peligro desviando el centro saque desde la esquina Itakura decide jugar en corto esta es clara puede que pueda gol 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 de Japón y con ese gol recupera la ventaja No pudieron pararlo nunca Diego querido Tremendo esto Usó bien el cuerpo y aguantó el forcejeo Sin perder el equilibrio Antes de sacar el remate Hicieron el gol necesario Para ponerse en ventaja Y para poder acelerarse Lee Kang-in Lee Kang-in Won Chang-hon Reciben zona peligrosa Corea del Sur Recupera la pelota y busca adelantarse ¡Qué calidad! Pase cruzado de Lee Kang-in Nakayama despeja lejos de su arco Prefiere no arriesgar Tomiyasu Mil reloj y marca Casi media hora de juego ¡Qué lindo partido estamos viendo! ¡Muy entretenido! Siguió atento la jugada Y la cortó mucho tiempo ¡Muy bien por él! Kim Minhae Juan In-beón Lee Kang-in Gana la pelota con oficio Lee Kang-in Va por abajo El centro que sale desviado por el defensor Es saque desde la esquina Escorner La juega corta para asegurarla ¡Magnífico lo que hizo! Pase cruzado de Lee Kang-in Y ahora se viene el contragolpe De un arco al otro No nos dan tregua Tomiyasu Intenta un pase al vacío Kim Jong-un Revienta Y la saca del área Abre la defensa con un pase entre líneas Allí alejaron el peligro Con la rápida acción del defensor Ahí córner ¡Gana oportunidad! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡La gloria! ¡La gloria es toda suya! ¡Sí, sí, sí, sí! Era un abrir y cerrado de ojos El encuentro está empatado nuevamente El gol recibido los despabiló Era la sacudida que necesitaban para reaccionar Y tratar de buscar su mejor juego Por suerte para ello Se encontraron con el empate casi de inmediato Un tiro inolvidable Desde afuera del área Lo dejó sin chances al arquero En cuanto tomó la pelota Ya sabía lo que iba a hacer Apuntó al arco y le dio con alma y vida Nada que hacer para el arquero Fue una definición brillante ¡Y volvieron a empatar! Es algo que les suele pasar a muchos equipos Hacen el gol y se relajan Es cuando más concentrado tenés que estar Morita Endo La juega hacia adelante Quinta a Ewan Corta el pase y tranquiliza Pelota hacia arriba Gran corte, intercepta y gana el balón Centro al área El centro fue directo al defensor Que despeja el córner No sé qué quiso hacer realmente El centro que viene pasado Saca la pelota Y aleja el peligro Ahí saque el lateral Kim Minhae Kim Minhae Lee Kang In Kim Minhae Se la saca de encima Endo Nakayama Mitoma Me gusta este avance por izquierda Están complicando el lateral Allí va Saca el centro Ahora saque de banda Ninguno Satchiko En el uno contra uno Y el defensor terminó ganándole el duelo Lee Kang In Ahora la tiene Heung Ningson Abre el juego por la izquierda La tiene pegada al botín Lo corta justo Si superaba el marcador Quedaba solo en el área Revienta el balón Wan In Beom Nakayama Distribuye por el costado Derecho Hito No puede hacer la llegada A sus delanteros Se quedó corto con ese pase Fue buena la concepción De la jugada Pero falló en la entrega Ahí va Abre el juego Se va a la derecha Vio el desmarque Atención Cuidado Esta puede ser muy buena Allí avanza con todo Pasa el hueco Adivinó la intención Y se interpuso justito Mi toma Lee Kang In Envío profundo a la carrera Llega justo para rechazar Busca al delantero A ver si lo encuentra Lee Kang In Gran quite Trabando con convicción Era un contragolpe soñado Tenía opciones de sobra Para elegir Pero se equivocó De manera increíble Casi Con displicencia Heubinson Lee Kang In Qué bien se escapó Estos tipos de jugadores No se achican Esta vez perdió Pero lo va a volver a intentar Abre muy bien La defensa Con este pase Trató de hacerla individual Pero lo cortaron justito La abre al sector izquierdo Buen pase Lee Kang In Busca sorprender con ese pase Itakura Despeja ese balón Que quemaba Despeja el centro Y manda la pelota al córner Lee Kang In La juega corta Ahí va el disparo ¡Gol! 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 Remontada histórica, impresionante. El arquero estaba demasiado tapado por los defensores Cuando quiso reaccionar la pelota Ya estaba encima Se rompe el empate, se pone listo el encuentro Estos últimos minutos han sido arrolladores Y no parece que vayan a sacar el pie del acelerador Nakayama Ahora buscan atacar por el sector izquierdo Con Chang Hon Pasó muy bien Por el cuerpo y no lo deja avanzar Bonita ¡Qué buena pensión! ¡Ahí está el arquero! Heung-Min Son Lo mató de manera estupenda Por desgracia para él La respuesta del arquero fue mejor Heung-Min Son Recibe con peligro Forcejea y recupera el balón Así le está marcando la infracción Cabecilla lo tiene La pelota milagrosamente no ingresa El intento fue bueno El intento fue bueno Es cierto Pero uno esperaba que Como mínimo el remate fuera al arco Estupenda maniobra Cubo Cubo No se la pueden sacar Le ponen el cuerpo Y pierde la pelota ¡Qué pedazo de atacada! Y el arquero es fenomenal Nunca vi una ranchera igual Fantástica Tremenda atajada Juan In-Beon Lee Jae-Zoom La saca fuerte hacia arriba Decide abrirla por la derecha Haung-Min Son Traba limpio con el cuerpo Y le gana la pelota ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! Quedó habilitado Se va solo para el gol Cuidado ¡Qué impacto! ¡Sí! ¡Gol! 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 Les duró poco la alegría Todo está como al principio El rival debió haber apretado más Después de haberse puesto en ventaja Era el momento para sentenciar No supo hacerlo Y eso envalentonó a un equipo Que desplegó su mejor versión Para llegar al empate Hay magia en ese botín Delicadeza para recibir Y justeza para definir El partido está empatado Nuevamente Rodos estaban dormidos Mientras seguían festejando su gol Les empataron Ahora van a tener que salir otra vez Kim Minhae Juan Ninh Byung Cambia Y la manda al centro Morita Mitoma Kubo Se planta firme Y le roba la pelota Kim Taewan Bien interceptado Estaba muy atento para cortar Juan Gichard Tiene el remate ¡El Aguaí! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Carrera del Sur! ¡Otra vez arriba! ¡Qué partido, locos! Son muy difíciles estos remates para el arquero, ¿eh? No tienen una visión clara del momento del impacto y eso limita su capacidad de reaccionar. Además, la pelota pasó por un hueco imposible. ¡Corea del Sur! ¡Está arriba en el marcador por un tanto! ¡Itakura! ¡Abre el juego por la izquierda! ¡Nakayama! ¡Nakayama! ¡Avanza con todo por la izquierda! ¡Kim Tae-Won! ¡Kim Yong-Won! ¡Kim Min-Hae! ¡La abre por el sector derecho! ¡Derecho! ¡Min-Hae! ¡Morita! ¡Qué contra tienen, por favor! ¡Liарт الن NY squatir! ¡Kim Tae-Won! ¡Kim Tae-Won! ¡Se lanza con todo el ataque! ¡Tira el centro! Menos mal que estaba ahí Cuidado que puede terminar Y toma Y Takura La va sacando fuerte hacia adelante Intenta con un pase largo Pero le faltó precisión Con Chang Hon Juan In-Beon ¿Y quién se va a atrever a agarrar ese balón? Lee Kan-In Es un pase que rompe la defensa Le ganó la espalda a los defensores por afuera Brillante habilitación Pasó muy bien Allí va Le da de ahí Ahí va Puede tirar La tiradaria Gala ¡Uy! ¡Cómo lo se encuentra Pesanio! Cuando el reloj marca 45 minutos Se ha terminado este primer tiempo Final de la primera parte Los hinchas y los técnicos de ambos equipos deben estar comiéndose las uñas Pero para los que nos gusta el fútbol Es un partido espectacular Ojalá mantengan ese ritmo en el complemento Todo este público pudo disfrutar de un gran primer tiempo Y todavía, todavía falta la segunda parte A los que recién se suman El encuentro ya se reanudó Nakayama Morita Mitoma Allí la recibe Impresionante velocidad de pies Morita Morita Lee Kamin Heuminson Quien se lleva el balón Saca el peligro del área con ese despeje Es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer en un contragolpe La indecisión y la falta de criterio terminaron diluyendo una clara, clara posibilidad de gol El centro fue directo al defensor Que despeja el córner La juega corta para asegurarla Lo barre fuerte Pita el árbitro, falta clara, tiro libre Parece que en esta se salvó El juez entendió que no era para amarilla Allí va el cabezazo El gol llegó muy rápido El seguido va tan rápido Que en esta parte complementaria puede haber más emociones El cabezazo fue el detalle Estupendo centro Mejor definición Esa es la manera de cabecear Con decisión y agresividad Una actuación extraordinaria Tercer gol en su cuenta personal No les quepa la menor duda Es la figura del partido Pura eficacia frente al arco rival Y volvieron a empatar Es un partido de ida y vuelta Parece una película de acción Likan In Ahora saque de banda Sale perdiendo en el forcejeo Y se diluye el avance Tomi Iyasu Le saca la pelota y corta la jugada Kubo Gran pase Le pegó al arco Lee Jaezun Kim Taiwán Mi toma Esta es clara Puede pegarle La aguantará ¡Hito! Qué mal parados habían quedado Se nos hablaron de milagro Lee Kanin Juan Ning Kim Jong-un Kim Jong-un El pelotazo hacia adelante Allí va interviniendo Para cortar ese avance Y tranquilizar Kubo Kubo Ito Brillante control ¡Viva el fútbol! A ver esta Si meten una buena contra Puede terminar el gol Lee Kanin Qué buena pelota le pusieron Lee Kanin Gran pase a través de la defensa Quiere sorprender con el córner corto Lee Kanin ¡Qué calidad! Juan Ning Beom Keung Min-san Recibe con peligro ¡Eto! Estiró con todo encima Para ganarle la pelota Bien marcado Bien defendido La tira larga cerca del área Lee Jaezun Intenta un pase masivo Todavía no entiendo Cómo se equivocaron así Un contragolpe elaborado A la perfección Y concluido De la peor manera Gran quite Trabando con convicción Juan Ning Beom Lee Kanin Hauminsan Juan Ning Beom Huelca al equipo Hacia la otra banda No tiene suerte Con ese pase en profundidad El pase era malo Y no llega a destino Y se la termina Regalando al contrario Un error de cálculo Corta el balón Y frena el avance Correctísimo Juan Hei Chang Reciben Solo peligrosa La tira lejos De su campo Se toma la cabeza En el banco El entrenador No lo puede creer Cómo se ha salvado De esta Creyó que de esta No zafaba Más allá De la excelente salvada Es preocupante La debilidad defensiva Una tibieza Imperdonable Cuando estás lanzado De contragolpe Tenés que resolver Con decisión Le va a pegar Atención que ya le pegó Se fue muy arriba Del arco Se desmarcó bien Encontró la posición Pero simplemente No pudo definir Magnífico lo que hizo Juan Chang Hon Y arranca la contra Li Yaesun Ahora las tiene Heung Nitson Bien por la defensa Se le tiraron encima Rápidamente No le dieron espacio Para girar Y ponerse en posición De tiro Nakayama Comenzón Era un contragolpe Soñado Tenía opciones De sobra Para elegir Pero se equivocó De manera increíble Casi Con displicencia Se la saca de encima Reventando Son Despeja el peligro Al menos por ahora Kim Taiwan Allí va pasando Estaba atento Para interrumpir Esa acción Tomi Yasu Qué pena Se habían ido Al descanso Con una ventaja Merecida Pero muy trabajada Se diluyó todo En cuestión de minutos La abre al sector izquierdo Buen pase Qué bien se desmarcó Por afuera Tremendo cabezazo No la pudo meter De cabeza Qué bien se anticipó A los defensores Para cabecear Ese centro Un esfuerzo Que quizás Hubiera merecido Un poco más Abre el juego Por la izquierda Ahí la tiene Puede venir el gol Pase cruzado De Lee Karim La gente igual Le reconoce El esfuerzo Y hace bien Kim Taewon Estaba bien ubicado Para cortar el pase Forzaron Saque Desde arriba Nakayama La revienta Sin complicarse Recupera la pelota Abre la defensa Con un pas Impresionante Dispado El uno El uno El uno Salvada Monumental De Arquero Qué instinto Qué ubicación Qué calidad Para atajar Y Takura La saca corta Un derroche Un derroche De talento Lucha por no perderla Wang Yi Chan Wang Yi Chan Li Kang In La juega profunda Pura habilidad Li Kang In Centro al corazón Le pega Le pega Granza El bala del arquero Increíble Cómo llegó A sacarla Eso era un gol Cantado Saca el gol Saca el pelotazo largo La juega larga El pase fue malo Se diluye el ataque Con Chacón Y cuando ven que eso es una amenaza real Te van a ir con todo El rey del fútbol Rota Gas gol 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 Correa del Sur Ahora nuevamente Están ganando el partido En esta madrugó a todos Y aprovechó el rebote perfectamente Estupenda reacción para buscar ese rebote Estuvo atento Y no se desatendió de la jugada Este muchacho bien inspirado Viene derecho al gol Segundo gol en su cuenta personal Está ganando por la mínima diferencia Cubo Distribuye por el costado derecho Qué bien se escapó Asegura hacia atrás Y vuelve a empezar Está habilitado Es falta Debe estar frustrado por haber tenido que cometer esa falta Y es entendible Pero había rivales que habían quedado muy solos Y tenía que cortar la jugada sí o sí ¡Gol! ¡Gritalo! ¡Gritalo! ¡Gol! ¡Que explote la garganta! ¡Gol! ¡Que explote el corazón! ¡Golazo! ¡De pie, señores! ¡De pie! ¡Aplaudan! ¡Aplaudan! ¡No dejen de gritar! ¡Un gol! ¡Para poner en el museo! Verdaderamente increíble Increíble tramo del encuentro Todo igualado en cuestión de minutos Esto es algo que se ve a menudo en el fútbol Muchas veces un equipo se pone en ventaja Y pasa a jugar de otra manera Aminola la intensidad Pierde cierta ambición Y el rival, por supuesto, lo aprovecha Brillante todo La visión, el concepto La osadía Y por supuesto La precisión en la pegada Eligió el lugar y le pegó Como los dioses Con precisión Determinación Y sobre todo Con una técnica exquisita Estupendo gol ¡Qué partido tan cambiante! Las cosas están igualadas otra vez Es lo mejor que le podía haber pasado Cuando no encontrás el empate rápido Entrás en la desesperación Y eso a menudo te lleva al caos Pero la reacción del equipo fue brillante ¡Kim Taiwán! ¡Wan He Chang! La abre al sector izquierdo ¡Buen pase! ¡Ah! ¡Pero qué magnífico! ¡Corte! ¡Qué bien cortó esa jugada! ¡Se les venía la noche! ¡Vuelve a empezar! Estaba difícil pasar por ahí ¡Helminson! ¡Quién se lleva el balón! ¡Cuidado! ¡Metió el disparo! ¡Buen despeje! ¡Estuvo rápido y atento! ¡Kim Minhae! ¡Li Jaezun! ¡Wan He Chang! ¡Nadie se lo veía venir esto! ¡Un final para el infarto! ¡Les empataran el partido en el momento más dramático! ¡Y ahora qué pasa! ¡Allí va! ¡Tira el buscapié! ¡Y toma! ¡Ahí saque el lateral! ¡La filtra la carrera! ¡Recupera! ¡Vuelve a tener la posesión! ¡Hito! ¡Traba limpio con el cuerpo! ¡Y le gana la pelota! ¡Quiso irse solo pero lo cortaron bien! ¡Fue un buen intento! ¡Ahí va! ¡Abre el juego hacia la derecha! ¡Bien puesto ese balón! ¡Bien puesto ese balón! ¡La aguantará! ¡Muena! ¡Gol, gol, 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 Estaba presionado, giró, encanchó, escapó y marcó un verdadero golazo Hueda es un jugador muy complicado de marcar Los defensores intentaron desestabilizarlo, pero no pudieron evitar que rematara Y con este gol llega a tres, ni más ni menos Lo tiene bien merecido, bien merecido Hoy está sencillamente imparable Hicieron el gol necesario para ponerse en ventaja y para poder serenarse Son muy superiores en este tramo del partido, si aprovechan este momento pueden seguir lastimando al rival Decide abrirla por la derecha Gran jugada Buen centro al área En el lugar y momentos justos, Salvador Tienen que seguir atacando de esa forma Hay que arriesgar un poco más, es el momento Es el único camino Linda pelota, que bien lo vio Likan In Endo Distribuye por el costado derecho Ito Corre libre por el costado Traba, lucha y gana el balón Corta justo y desfeja Atención, linda pelota Bien al área, puede ser Uy, 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 quedaron mal parados Atención Quedaron, quedaron muy expuestos atrás Li Kan In Li Kan In Intenta un pase al vacío Termina el peligro, desviando el centro Saque desde la esquina Va rechazando con ese pelotazo Abre el juego Y lateraliza el ataque Pase Cruz ¿Cómo se tiró? Cabezazo de Paloma Destiado Hizo muy buen trabajo para llegar a la pelota Lástima que no pudo completar La abre por el sector derecho Cubo Gana la pelota con oficio Busca un compañero Busca el control por afuera Con ese pelotazo Qué bien habían armado el contragolpe Pero qué bien Lamentablemente La indecisión en el último momento Fue imperdonable Con qué sutileza lo pasó Centro al medio Gran corte, justo a tiempo Despeja sin contemplaciones Linda secuencia de pases Saca el pelotazo para los delancias ¡Qué cabezazo! ¡Gol! 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 Ya tienen una ventaja de dos goles Entró volando como un cóndor Adentro del área de Palomita Marcando un gol inolvidable Resolvió como lo pedía la jugada De otra manera quizás No habría llegado Cuatro goles Ya convertido en lo que va del juego ¿Quién lo para a este muchacho? ¡Gol! 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 Una linda ventaja de dos goles A ver cómo sigue esto Estos últimos minutos han sido arrolladores Y no parece que vayan a sacar el pie del acelerador Lee ya es un Wong Chang Kong Envío profundo a la carrera Estupendo desmarque Otra vez mete el balón ¡No! Si no Demasiado largo el pase No llega nadie a recibir el pase Y la pelota se va Abre el juego por la izquierda Vio el desmarque ¡Atención! Gran pase sorprendiendo a todos Buen corte Recupera la pelota en su propio campo Juanín Beón Distribuye por el costado Derecho Pasa el hueco Va a llegar Atento Firme y seguro Las pelotas del arquero Lee Kang In Haumilsan Pore bien el cuerpo Limpio sin falta Y se lleva la pelota Kubo La abre al sector izquierdo Buen pase Lo corta en seco Y se queda con el balón Bien plantado Fue bueno el intento De meterse al área Pero se la cortaron justito Kim Minhae Lee Jae Sung Ahí va Abre el juego hacia la derecha Salen de contragolpe Morita La revienta Largo pelotazo a dividir Kubo Kubo Tomiyasu Mitoma Sacan el balón Y respiran por el momento Siempre está bien ubicado Para recibir A ver si aguanta Kubo Abre el juego Por la izquierda No puede hacer pie Estuvo firme Sólida la defensa Pero ojo Que este es bravo Le gusta encarar Por el cuerpo Y no lo deja avanzar Tomiyasu Se la saca de encima Ya han pasado Casi 75 minutos De partido Lee Kangin Busca habilitar A ver si lo aprovechan Abren la pelota Con ese pase a hueco Brillante maniobra Allí va Directo al área Aleja el peligro Por ahora Allí se van abriendo Por afuera Está habilitado Kubo Kubo Endo Allí forcejean Por el balón Wong Chang Hong Decide abrirla Por la derecha Hueda Morita Estaba bien ubicado Para cortar Buena intervención Elude y pasa Juanín Beón Lee Kangin Era buena la jugada Pero fue mejor Al corte Muy atento Morita Juan Chang Hong Juaní Kang Lee Kangin Rechaza el balón Para salir del agua Lee Kangin ¿La aguantará? ¡Juan Hichan! ¡Ah no puede ser! ¡Cómo la desperdiciaron! La clave está En no desanimarse Si siguen generando situaciones Es muy probable Que se queden Con los tres puntos La saca fuerte Allí arriba Cuidan bien la pelota Sin arriesgar Juaní Kangin Despeja el peligro Al menos por ahora Cuidado Esta puede ser muy buena ¡Qué bien movió! ¡Atención! Pasó muy bien Tomiyasu La tiene que jugar Hacia atrás ¡Endo! Vuelve a ganarla ¡Hueda! Mete el cuerpo La entrada es dura El árbitro da Tiro libre Amarilla dice el juez Sin protestar ngh ¡Huera! Se como hace El árbitro da El árbitro da El árbitro da ¡Gin El árbitro de ¡cek A ver si la puede controlar Y toma Esta es Clara Puede pegarle Falta tiro libre Lo que está marcado el árbitro Fue dura la entrada Se gana la amarilla Lee Kangin La juega bien hacia adelante Kubo Ito Que buena pelota le pusieron Juan Ningbeom Fue un poquito fuerte atrapada esa pelota Es infracción Le pudo haber mostrado la amarilla Pero el árbitro prefirió advertirlo solamente Solo una advertencia Se salvó de la expulsión Saca la pelota Y aleja el peligro La pelota salió Y es saque lateral Atención, así viene el centro Uh, justito llega el corte Nakayama Es un pase que rompe la defensa Viene el centro sobre el área Saca arquero con los puños ¡Qué bien lo vio! Lee Kangin Comete una infracción Bueno, parece que se salvó de la amarilla El árbitro lo está tranquilizando ¡Qué tontería! Por favor Sabiendo que está amonestado ¿Cómo va a ser una falta como esa? Se salvó porque el árbitro fue demasiado permisivo Pero la próxima se va afuera Lee Kangin Así gana el balón Con inteligencia Juan In-Beon Firme y seguro Para frenar ese avance La abre al sector izquierdo Buen pase Muy buen control Lee Kangin Viene el centro pasado Segundo palo Lee ya es un Ahora la tiene ¡Qué manera de desperdiciar una jugada de gol! Lo toca así Es falta Saca la pelota Sin complicarse Juan Hichan Recibe con peligro Aprovecha la posibilidad Hueda Hueda Morita Nakayama Mitoma Abre el juego por la izquierda Se viene el centro Cabecea Puede ser Buena intención Pero no fue bueno el cabezazo Pulgares arriba Del técnico para esa jugada Buena maniobra por afuera Y mejor centro Lee ya es un Kim Tae Wan Kim Yong Won Lee ya es un Itakura La abre al sector izquierdo Buen pase Forzaron saque Desde arriba El pase no prospera Están imprecisos hoy Wong Chang Hong Wong Chang Hong Wong Chang Hong Kim Yong Won Lee ya es un Revienta el balón Forcejea y recupera el balón Busca al delantero A ver si lo encuentra Lee Kang In Lucha por no perderla Tiro libre Por esa dura falta Wong Chang Hong Busca el arco Falta infracción Hay tiro libre Epa Vamos Tranquilidad Vamos chicos Vamos Es el árbitro El que tiene que poner Un poco de orden Y calmarlos a todos Le pegó Una gran frustración para el jugador ¡Aplausos a todos! Juan Nymbeón Abre el juego por la izquierda La abre al sector izquierdo Buen pase Gran pase a través de la defensa Endo A esta altura no quieren pasar sobresaltos Están ahí de triunfo Pes de manos Mitoma Nakayama Mitoma 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 Comanda el ataque por el sector izquierdo Morita Morita Busca atacar por el lateral Le pegó nomás No pudo aprovechar la buena jugada Con la cantidad de jugadores que metieron dentro del área Estaba clarísimo que querían hacer el gol Sí o sí Corea del Sur Aprovecha que se para el partido Y realiza la modificación Tardó tanto en hacer el cambio Que ahora es difícil que el jugador que entró Pueda marcar una diferencia Tiene muy poco tiempo para cambiar el desarrollo del partido Likan In Mete un centro El arquero está bien parado y se queda con el balón Abre muy bien la defensa con este pase Pasó muy bien Y el árbitro la cobra Es tiro libre Para mí era una amarilla cantada Pero el árbitro entiende que no Se ha salvado de la tarjeta El juez dice que es la última Pero no sé si era una infracción para la segunda amarilla Se tiene que serenar un poco O va a dejar a su equipo con uno menos Muy buena reacción del arquero para salvar la pelota Gol en contra Insólito No se puede creer Gol en contra Y deben estar lamentándose muchísimo por ese gol en contra No, no es para menos El entrenador decide realizar otro cambio en su equipo Es muy difícil seguir jugando cuando las piernas ya no obedecen El equipo necesita un jugador fresco Alguien que tenga más movilidad Anotaron un gol en contra Anotaron un gol con bastante ayuda Anotaron un gol en contra 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 Juan Inbeón Puede arrematar, atención Upa, aguanten, corazones aguanten Tremendo, quitan el área Le ponen el cuerpo para moverlo Tomiyasu Endo Itakura Nakayama Mitoma Morita Juan Inbeón Kim Jong-won Lee Jae-sung Jong-wo Jong Deja apagando el marcador Kim Tae-wan Hace una corrida bárbara por la derecha Cuidado con esto Jong-wo Jong Estupendo como le iludió Decide volver a empezar La abre por el sector derecho Que bien lo vio, atención Kim Tae-wan Jong-wo Jong Buen envío para él Centro, el corazón del área Ito Prefiere no arriesgar Endo Mitoma Está bien ubicado para encarar Es lo que tienen que hacer los defensores para darle Cabuceazo terrible Quedó de frente al arco, increíble Se viene el cambio no más Sí Hay una modificación en el equipo Estaba agotado Llegaba tarde a todas las pelotas divididas Le faltaba reacción Ahora el equipo Va a tener un poco más de dinámica En ese sector de la cancha La orden del árbitro Se ha terminado el partido Se ha terminado amigos La fiesta del fútbol Es una buena Es una parte Es una parte Así Es un poco más